Dos Tres Me está dejando, me está dejando, me está dejando ¿Cómo que quedan cien? Pero que no quedan cajas Que no quedan cajas, gente Que con la granja no he comprado Que no he comprado Que no me ha dado tiempo Este es el primer objetivo, ¿vale? Picasso Segundo objetivo El 2% El 2% es muy bomba Ese sería mi segundo objetivo Bueno, el tercero El que quiero es el 15% Para mí Objetivo principal Estos tres ítems ¿Vale? Un ADN Antes que el espejo Creo que prefiero el ADN, ¿eh? Es que no es mal el ADN, ¿eh? Cuidado Lo que no quiero Ante todo Ante todo Repito Lo que no quiero es Ni una pinche capa Ni un pinche tupé de esos Un Pampurú Eso no lo quiero, bro Para mí lo bueno sería Obtener dos Picassos Uno de estos Ya que estoy por pedir Quiero esto Dos de estos Y yo con esto soy feliz Estamos preparados, gente, ¿eh? Venga, va Vamos a poner música épica Quiero música épica, tío ¿Pero qué coño está haciendo? Primer cofre Bien, 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 bien Los suscriptores aquí apoyando a muertes Estamos, ¿eh? Primer cofre Confirmamos Abriendo Una estrella Una estrella sale ahí ¿Qué sale? Una casa 4% 30 Os lo he dicho El primero es el de los cuatro No es el mejor de todos No es el mejor Pero está El primero está bien Vale Tachamos uno, gente Tachamos uno Un Picasso aquí Un 30% Un 30% Tenemos miedo, gente Hemos conseguido un 30% de cuatro patos Fua Estamos nerviosos, gente Está bien Vamos bien, chavales Fua Ahí presioné Open the loot Estamos abriendo, ¿eh? Abrimos Bueno Bueno La medicina Está bien Está bastante bien Esta es la de la posición del gen Lo hemos dicho Está bien Es muy worth it esto Esto es muy bueno Cuidado La anotamos Es el ADN Vale Tenemos tic Hemos acertado uno de uno Premio Vamos por aquí Premio y mayúscula, bro Premio Fua Mayúsculas Estamos tensos Fua Estoy sudando El premio Hemos acertado uno Quiero el 2% Y un Picasso Hay presión, ¿eh? Hay presión El ADN Bien Bien Me gusta Me gusta Dos de dos Hemos acertado dos Puf Qué bomba Nos estamos librando, gente No, bueno No lo libramos Estamos buscando el objetivo principal Objetivo principal Os acordamos Estamos buscando el Rikipato El de 2% Quiero el de 2% Quiero el 2% Y el Rikipato Quedan tres cofres ¡Uh! Queremos al Picasso Buscamos al Picasso Abriendo ¿Picaso? Una casa Del 30% Tenemos cuatro bustes No es mala, ¿eh? No es mala No es mala No es mala ¡Sí! Quedan dos Quedan dos Queda uno y dos, ¿eh? Buscamos Picasso y el 2% Estamos bien Queremos al Picasso No sé los Picassos que hay Buscamos el Picasso Luchamos por el Picasso Estamos preparados El 2, ¿eh? El 2 Picasso ¡Una capa mágica ¡No! ¿Qué es esto? Es que la capa Me ha tocado la capa Y así es Una capa Me ha tocado la capa, tío Solo uno Último Bueno, pero tenemos Dos de estos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Abrimos Confirmamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, que salgo yo ¿Qué ha pasado? No se ve ¡Lado de desaurio! ¡Let's go! Esa va para la granja, chavales ¡Pum! Lo hemos conseguido Muchas gracias, gente Muchas gracias Ha sido muy buena Yo he luchado por el Picasso No tenemos el Rikipato Seguimos luchando por el Rikipato Yo tengo aquí 4 huevos Que puedo ofrecer 4 huevos por un Rikipato ¿Vale? Así que nada Hemos luchado Y está muy worth De estos dos Para mis dos cuentas Que tengo al 100% Están muy bien Porque tengo dos cuentas Bastante potente Se va a potenciar muchísimo Y se pueden vender Esto Estaba dispuesto a venderlo Por 15 huevos Seguramente lo venda A 15 huevos a la granja A no ser Que alguien haga una oferta Más barata que la mía Y se la compraré a la granja 100% ¿Vale? Tengo un pato de 6 genes Que lo voy a conseguir Lo voy a mezclar con este pato ¿Vale? Para conseguir Uno de 7 genes Y la capa Pues bueno Pues pues la capa Pues... Pues bueno Pues está bien Está bien A ver Estoy contento Sobre todo El que más contento Estoy por este Porque no pudimos Comprar nada Para la granja Y realmente La granja Necesita este ítem Este ítem Lo necesita A lo mejor También le vende Uno de estos Ya lo veré Pero la capa Esta la necesitaba 100%